Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bien, tengo que agradecer enormemente al periodista Rubí Abreu, que nos hizo hoy una entrevista en Radio Internacional de Rivera, una extensa entrevista a primera hora de la mañana, el informativo muy escuchado en Radio Internacional. Yo agradezco mucho a todos los colegas que permanentemente, especialmente en el interior del país, en Montevideo, me dan poca pelota la verdad, nos llaman permanentemente y cuando vamos, concurrimos, nos convocan a las radios, a los canales de televisión, para saber qué es el Basta Allá y las principales cosas del Basta Allá. Hoy hablamos sobre la ley de ficha limpia, que nuestro nuevo partido está promocionando y va a presentar como proyecto de ley en el Parlamento Uruguayo. Y voy a viajar, creo que mañana o pasado, a Buenos Aires, porque me voy a encontrar con legisladores de la provincia de Mendoza, donde ya aprobaron la ley de ficha limpia, para que muchos delincuentes no puedan estar en las listas para ser electos. Voy a aprender con ellos, voy a traer el proyecto de ley que ellos ya lo aprobaron y ahora en el 23, el año que viene, ya está en funcionamiento.